Dos y tres minutos de la tarde, a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Andrea López. Ella se encuentra con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Adelante, te escuchamos Andrea. Hola, buenas tardes Yesenia. Así es, ante los recientes acontecimientos que se vienen desarrollando contra el Estado venezolano en el seno de la Organización de Estados Americanos, hoy el Poder Ciudadano de nuestro país realiza un pronunciamiento. Vamos a escuchar entonces al defensor del pueblo, Tarek William Saab. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. En mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano voy a leer un comunicado de rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela y en favor de la paz, la concordia y la convivencia nacional. En el año 1976, los pueblos del mundo, enarbolando su experiencia de lucha, de siglo, contra el colonialismo, firmaron en Argel la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, en el cual afirmaba, cito, vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes, tiempos llenos de conflictos y de contradicciones. Esta declaración, hija de las luchas del tercer mundo, contra la opresión colonial e imperial, establece en su artículo 5 que todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su estatus político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. En el derecho internacional de los estados, los estados tienen la obligación de abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro estado, con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Se deriva de un principio del derecho internacional público, el principio de no intervención que establece la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este principio que encabeza también los dos pactos internacionales de derechos humanos es la clave de las relaciones internacionales justas y ha sido el más agredido, denostado y humillado por los imperios de la historia que sólo lo reconocen cuando de sus asuntos se trata. Hoy, como presidente del Consejo Moral Republicano, órgano principal del Poder Ciudadano, enarbolando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 1 establece que la República Bolivariana de Venezuela es inexorablemente libre e independiente. Rechazamos el ataque a nuestra soberanía que se viene desarrollando en el seno de la Organización de Estados Americanos y especialmente condenamos la campaña emprendida por su secretario general, el señor Luis Almagro, con la cual se pretende presionar e intervenir en los asuntos internos de nuestro país y generar una situación de crisis e incluso alentar una intervención militar y violenta en nuestra tierra. La historia de nuestro continente está colmada de ejemplos de cómo el poder imperial ha hecho uso de sus medios de persuasión, de su poder económico, de su capacidad de extorsión, de sus funcionarios serviles y de su fuerza brutal militar para imponer sus designios por sobre los intereses de nuestros hermanos pueblos. Y en ese concierto la OEA, lamentablemente, ha sido siempre un tibio acompañante de los pueblos y un servil escenario para los agresores. La campaña desarrollada por el secretario general de esta organización que cumple ya un año de intromisión en nuestra vida política y de agresión hacia las instituciones venezolanas nos retrotrae a los días más tristes de la historia de esta región. Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Juan Bosch, Salvador Allende, Jean Bertrand Aristide, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Dilma Rousseff son algunos de los nombres de presidentes constitucionales derrocados por el intervencionismo y sus mandaderos locales con la anuencia o influencia de este foro internacional, paradigma hoy por hoy del neocolonialismo. En su triste historia se encuentra también la expulsión de Cuba y un largo camino de silencios ante la violencia ejercida contra los luchadores que ayer y hoy carecen de voz en el entramado institucional de la OEA. Ante esta situación de amenaza que vive nuestra patria consideramos en el marco del principio de colaboración entre poderes públicos que la reciente sentencia de la sala constitucional del máximo tribunal de la república evalúa apropiadamente elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del país que deben ser considerados pues no contribuyen al mantenimiento y fortalecimiento de la paz entre los venezolanos. En este marco la sala constitucional como máximo intérprete de la constitución y las leyes ha declarado la inulidad del insólito acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de marzo del 2017 denominado como acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la carta interamericana de la OEA El fallo advierte en aras de la garantía constitucional de preservar el ordenamiento jurídico y mantener la paz la concordia y la convivencia ciudadana que el jefe del estado ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional ello en atribución al numeral 1 del artículo 236 de la carta magna correspondiente a las atribuciones del presidente de la república que establece la obligación de cumplir y hacer cumplir esta constitución y la ley es por ello que este órgano del poder ciudadano manifiesta su firme apoyo a esta sentencia toda vez que es deber unánime de todas las autoridades defender la soberanía y trabajar a favor de la paz del mismo modo coincidimos con la sala constitucional en la necesidad de valorar en toda su dimensión el rol que hoy día ejercen organizaciones internacionales como la OEA de las cuales somos estado parte sorprende como la organización de Estados Americanos han sido sordos ante las gravísimas violaciones a derechos humanos ocurridos en países en los cuales miles de líderes campesinos comunales luchadores sociales periodistas y defensores de los derechos humanos han sido desaparecidos y asesinados con la mayor impunidad de manera ininterrumpida por los gobiernos de turno y sin embargo tienen su mirada puesta en nuestro país asediados por intereses nefastos e inobles que persiguen el derrocamiento de nuestro sistema democrático ante la aviesa y brutalmente visible agresión de la superpotencia más poderosa de la tierra de crear un escenario que culmine con un indetenible derramamiento de sangre en nuestro país evoco al poeta antifascista italiano Eugenio Montale ganador del premio Nobel de literatura en el año 1975 quien en su poema siria profetiza en los años 80 del siglo pasado la destrucción de la milenaria ciudad de Alepo con estos versos decían los antiguos que la poesía es una escalera hacia Dios quizás no pienses eso si me lees pero yo lo supe el día en el que reencontré mi bolos gracias a ti disuelto en un rebaño de nubes y de cabras revoltosas dedicadas a absorber la savia de los brotes del ciruelo y del carex mientras los rostros enjutos del sol y de la luna se fundían en el motor que estaba averiado y una flecha de sangre sobre una roca señalaba el camino hacia Alepo que este vaticinio hermoso y lúgreve a la vez que el gran poeta europeo nos dictara no se enseñoree contra nuestra amada patria venezolana cuyo bien más sagrado son sus abuelos sus padres sus madres sus hijos y nietos en fin la gran familia nacional que los fatídicos himnos de la guerra y la infamia que ultrajan la paz de la nación no sigan sembrando la angustia y el caos entre hermanos convoco en esta hora definitiva de la república a la unidad nacional sin distingos políticos económicos sociales y religiosos con el luminoso objetivo de evitar un desenlace fatídico que traiga como consecuencia la afrenta el homicidio y la implosión de la estabilidad en toda la región latinoamericana esta es la hora de los valientes congregados a insistir infinitamente en los llamados al civismo a la concordia a la tolerancia al diálogo y a la convivencia entre iguales pues ellos son valores inmortales para preservar la dignidad humana muchas gracias escuchaban entonces el pronunciamiento final y contundente del consejo moral republicano de nuestro país ante los evidentes acosos que vive la república bolivariana de venezuela en el seno de la organización de estados americanos con esta información Yesenia nosotros vamos a despedir este contacto informativo